no me importa ahora donde estas va a comerte rico, recordar esta noche solo you and i te quiero sentir, then press rewind Ay, you've been acting stingy lately, wonder if you take me serious Don't hold that against me, baby, I'm not sober, I'm just curious What I gotta do for me to prove I never lose, I can't lose this moment What would you do if you was in my shoes, make an excuse, you broke if you postpone it Un show conmigo es lo que hay, apaga la luz que no te vas Qué rica así, mami, natural, cómo estás de chima, qué moral Come take a shot with me tonight, dance till we came beneath the light Like we never left when we collide, let's celebrate toast and drink the light No me importa la hora dónde estás, ve cómo es de rico recordar Esta noche solo you and I, te quiero sentir de Fred Rewind Dijiste que no y te quedaste, ven yo te trato fino como antes También estás prendida, no vales, apaga el billy pa' que no te rayes Mami, qué rico vale, ripi, no es pa' sufrir, igual se lo daño la mitad Ya llego donde ti, nos vamos low-key, sorry I can't give you what you want Un show conmigo es lo que hay, apaga la luz que no te vas Qué rica así, mami, natural, cómo estás de chima, qué moral Come take a shot with me tonight, dance till we came beneath the light Like we never left when we collide, let's celebrate toast and drink the light No me importa la hora dónde estás, ve cómo es de rico recordar Esta noche solo you and I, te quiero sentir de Fred Rewind No me importa la hora dónde estás, ve cómo es de rico recordar